Aplausos acá a Vittorio Surjo en el 2006, antes de hacer obras sanitarias, y hoy nos encontramos después de hacer una gran fecha en el Malvinas Argentinas, y para nosotros es algo muy especial estar acá en la vuelta, pero la verdad que nada de esto sería posible sin la banda. Si tuviera que explicar cómo era cero, a las horas porque de mala actitud como rachis atravesando el horizonte, solo a las horas llevas la fuerza, lloran tú a la vuelta a Vittorio Surjo en la Scalería, cuando andando a Vittorio Surjo en el Rock'n'Roll dando a Vittorio Surjo en el Surjo en el Camino, a la distancia donde me importa porque... Es que si vos, a mi canción, le falta el alma, porque quiero la vida por sentir tu voz Es que si vos, a mi canción, le falta el alma, porque quiero la vida por sentir tu voz Así que si vos, a mi canción, le falta el alma, porque quiero la滑imatura, con White colocando con En el fondo En el fondo En el fondo